Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo, perderte, perderte otra vez. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana yo estaré muy lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo, perderte, perderte otra vez. Bésame, bésame mucho. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo, perderte, perderte otra vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo, perderte otra vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo, perderte otra vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo, perderte otra vez.